Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Son ustedes muy amables. Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 23 de julio de 2013. Estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con Manolín, el gran cantante Manolín. No se lo pierdan. Pero antes un breve repaso a la actualidad. El dictador venezolano, Maduro, anunció que las conversaciones de buena fe con el gobierno de Estados Unidos... Ustedes recuerdan que se habían reunido el canciller Hawa con el secretario de Estado John Kerry. Se han interrumpido a pesar de que, dijo Maduro, habían tenido unos comienzos auspiciosos. A los gringos. Ellos que quieren tener buenas relaciones. Qué buenas relaciones. Qué buenas relaciones. Bueno, está bien. Vamos a reunirnos. Se reunieron John Kerry y Elías Agua. Perfecto. John Kerry vino y dijo un saludo al presidente Nicolás Maduro, dijo en la reunión. Muy bien. Elías Agua dijo un saludo al presidente Obama. Muy bien. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? La manito. La sonrisa. Perfecto. El que se ríe con nosotros, nos reímos con ellos. No, a la mano, le damos la mano. Orieta, tú... Bueno, probablemente fue un error, ¿no?, del gobierno de Obama y en particular del secretario de Estado John Kerry reunirse con Hawa y dignificar a un gobierno ilegítimo como el de Maduro. Han pagado caro y pronto el error porque Maduro, con la insolencia, la prepotencia verbal que le es habitual, ha interrumpido las conversaciones con Estados Unidos, alegando un pretexto bastante baladí. Hasta que ya nos cansamos, no puede ser que surja una candidata a embajadora de los Estados Unidos en la ONU. Candidata. Y venga y nos caiga a plomo, caballero. Y diga que en Venezuela la represión... ¿Ustedes ven represión aquí contra el pueblo? ¿Ustedes ven aquí persecución de las ideas políticas? ¿Ustedes ven aquí prohibición para que alguien no se inscriba como candidato para que no haga campaña? Mire, el país más libre del mundo se llama República Bolivariana de Venezuela. Es el país más libre y democrático del planeta Tierra. De la Tierra entera. De la Tierra entera. Eso con toda seguridad no es verdad. Venezuela no es el país más democrático del mundo. No sé cuál será el país más democrático del mundo. Probablemente las democracias más antiguas son las escandinavas, que son monarquías parlamentarias. Dinamarca es una monarquía desde el año 958. Tiene una línea continuada de reyes, de 50, 60 reyes. Más de mil años de monarquía. Inglaterra es una monarquía desde 1066. Bueno, estas son democracias ejemplares. No ha ocurrido nunca allí un golpe de Estado. Nunca un teniente coronel con aires de iluminado, mesiánico, ha dicho... Esto se terminó, vamos a tomar la casa de gobierno, vamos a matar al presidente... ...y vamos a instaurar un gobierno revolucionario. Entonces, Venezuela no es, ciertamente, una democracia. Y mucho menos el país más democrático del mundo. No olvidemos que en abril pasado, Enrique Capriles ganó las elecciones... ...pero la banda, la pandilla de Maduro, le robó esas elecciones a Capriles y a la oposición. De manera que, ¿cómo podría Venezuela dar ejemplo de democracia cuando la mayoría ha sido burlada... ...y cuando el presidente electo no está en funciones? Llueve sobremojado porque Maduro, además de haberse robado la elección... ...sigue afianzando sus alianzas internacionales. Y es una pena. Hoy se reunió con él el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. En un lugar que se llama Puerto Ayacucho, en el estado venezolano de Amazonas. Y Juan Manuel Santos, que era ministro de Defensa de Uribe... ...y que en aquel tiempo era un enconado adversario de Chávez y de Maduro... ...ahora ha resultado un aliado más bien blando y complaciente de la dictadura venezolana. Y esto fue lo que dijo Juan Manuel Santos, agradeciendo la memoria histórica de Chávez... ...por todo lo que ha hecho por la paz en la región. Cuando Juan Manuel era ministro de Defensa de Uribe... ...decía que Chávez protegía a los terroristas de la FARC en Venezuela. Bueno, ahora dice que Chávez era el protector de la paz. Yo no dejo de agradecerle al presidente Chávez su participación... ...en el proceso que hemos iniciado para buscar la paz en nuestro país. Proceso en el cual también el presidente Maduro como canciller... ...y ahora como presidente ha venido participando de forma muy positiva. Y luego Juan Manuel Santos, hoy reunido con Maduro, dijo que a pesar de que tienen algunas discrepancias... ...él va a hacer todo lo posible para que la relación entre ambos sea positiva. Desde el punto de vista estrictamente de los intereses del Estado colombiano... ...tal vez uno podría resignarse a entender que Santos tenga que cohabitar con Maduro... ...y tenga que aplicar la política de detente, neutralizarlo, entenderse cordialmente con él... ...para que las cosas no se desborden y para que no haya algún tipo de conflagración bélica con Venezuela. Desde el punto de vista de los principios democráticos, a mí me parece que es una capitulación... ...que el presidente colombiano se reúna con el dictador venezolano. Y esa relación positiva que tuvimos con el presidente Chávez es la que vamos a tener con el presidente Maduro. Nos lo dijimos muy francamente, hay aspectos donde no estamos de acuerdo... ...tenemos visiones diferentes sobre muchas cosas, pero tenemos la inmensa obligación y responsabilidad... ...de trabajar juntos y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, tal vez está también la inmensa obligación y responsabilidad, presidente Santos, de trabajar juntos... ...por la causa de la democracia, por la causa de la libertad en Venezuela... ...que ha sido agraviada por Maduro y su pandilla. O sea que yo no sé si usted tendría que trabajar junto con Maduro, que a su vez trabaja junto con los hermanos Castro... ...para implantar una dictadura neocomunista en Venezuela... ...o usted tendría que trabajar junto a Capriles para que se respete la voluntad popular de los venezolanos... ...que mayoritariamente votaron por Enrique Capriles, pero a quienes le hicieron trampa. Entonces, yo no entiendo cómo el presidente de Colombia, que es un demócrata aprobado... ...que no es un chavista, pero que hace estas maniobras para no tener una relación de confrontación... ...con la dictadura matonesca venezolana, no entiendo cómo se deshacen elogios ante Maduro... ...cuando él sabe bien que Maduro representa a un gobierno de entraña autoritaria... ...que ha hecho trampa, fraude, en las elecciones del 14 de abril. Esto es algo que Santos tendría que tener en su agenda antes de reunirse con Maduro... ...y dignificarlo con esta reunión. Me satisface enormemente haber podido tener esta relación, esta reunión... ...con el presidente Maduro, que es la primera reunión que tenemos desde su posesión... ...donde yo estuve presente. Una reunión donde quedó algo muy claro. Y es la necesidad y la intención de trabajar juntos. De seguir trabajando por el bien del pueblo venezolano y por el bien del pueblo colombiano. Bueno, ¿cómo han cambiado los tiempos? Porque hace 10 años, 8, 6, el presidente de Colombia era Álvaro Uribe, gran presidente. Y el dictador de Venezuela era Chávez. Y esto, esta reunión cordial entre el presidente Uribe y el dictador Chávez no era posible... ...porque el presidente Uribe no estaba dispuesto a sacrificar los principios democráticos... ...para complacer las expectativas imperiales de Chávez. Ahora, sus lugartenientes, muerto Chávez, jubilado casi políticamente Uribe... ...sus lugartenientes, que eran enemigos, Maduro y Santos se encuentran en Puerto Ayacucho... ...y Santos dice que está encantado, que está satisfecho, que está conmovido. En fin, no podría derramar más elogios a Maduro. No le hace, por supuesto, ningún llamado de atención. No le dice, oiga, UNASUR quedó en que ustedes iban a auditar las elecciones. ¿Qué fue de la auditoría, presidente Maduro? Nada, nada. No lo toca ni con el pétalo de una rosa. Y Santos dice que están relanzando las relaciones. Unas relaciones que ustedes recordarán, hace un par de meses se habían agriado un poco... ...porque Juan Manuel Santos recibió en Bogotá a Enrique Capriles... ...y eso la dictadura venezolana lo tomó, palabras textuales de entonces, como un puñal en la espalda. Bueno, se ve que Maduro tiene espalda de elefante, porque ya se sacó el puñal de Santos... ...y están muy contentos y muy amigos. A mí me complace muchísimo haber tenido, presidente Maduro, esta oportunidad. Haber tenido esta reunión del día de hoy, que podríamos decir que es un relanzamiento... ...en nuestras relaciones, de una forma muy positiva. Yo me voy lleno de entusiasmo, porque sabemos que hay muchísimos temas... ...sobre los cuales vamos a avanzar. ¿Es tan ingenuo, Juan Manuel Santos, como para no advertir que está sentado al lado... ...de un enemigo de la democracia venezolana y de un señor que se ha robado unas elecciones... ...y que es un aliado de la dictadura castrista? ¿Es tan ingenuo, hay tanto candor? ¿O lo sabe y en realidad lo pasa por alto y se hace el que no le importa... ...con tal de tener unas relaciones cordiales con Maduro y su banda? Maduro, que en estas reuniones es claramente el que gana. Este es un intercambio, una foto en la que el que gana es Maduro, porque él es el que tiene la sospecha... ...de que ha hecho fraude y bajo el cual se cierne la sombra de la ilegitimidad. Entonces, en cada una de estas reuniones el que gana es Maduro. Maduro le ofrece a Santos toda su colaboración para que las cosas vayan bien. ...del libertador y del comandante Hugo Chávez, yo le puedo decir el nombre de toda Venezuela... ...cuente Colombia, cuente usted con los mejores esfuerzos que podamos hacer... ...donde usted lo considere necesario como jefe de Estado... ...para que la paz llegue a buen puerto, llegue al puerto que tiene que llegar. Esto porque, como ustedes saben, bajo los auspicios de la dictadura cubana... ...en La Habana están negociando la paz los jefes terroristas de las FARC... ...y los delegados del gobierno de Juan Manuel Santos. Y entonces, claro, Maduro le dice a Santos todo bien, estamos juntos... ...nosotros y los amigos de las FARC vamos a firmarte el acuerdo de paz... ...para que tú puedas ganar las elecciones del próximo año. Luego Maduro está hablando y la transmisión se interrumpe... ...y aparece un par de veces, ominosamente, la pantalla en negro. Nadie sabe si ha pasado el pajarito de Chávez y ha desenredado un cable... ...pero Maduro siempre está buscando a Chávez en estos hechos dictados por el azar. Y hay luego el eco de unos truenos, una tormenta que se anuncia... ...están en Puerto Ayacucho, Amazonas... ...y Maduro se sobresalta un poco. Y la necesidad es seguir construyendo un modelo de relacionamiento... ...en base al respeto, a la comunicación permanente... ...a la cooperación creciente... ...a la coexistencia. Está llegando la lluvia y los rayos con la lluvia. Palabra cierta dirían los pueblos indígenas. Si la lluvia interrumpe a Maduro, nos libera a Maduro... ...si gracias a la lluvia Maduro se calla y vamos a negro... ...ojalá que llueva. Café en el campo. Y que sea una lluvia pero copiosa... ...que no pare de llover hasta que Maduro y su pandilla se vayan. Esa es la lluvia ácida que estamos esperando sobre Venezuela. Pero luego Maduro fue con su amigo Diosdado Cabello... ...estos son los dos bandidos que gobiernan Venezuela al supermercado. Se fueron de compras como si fueran una pareja... ...bien avenida. Bien avenida. Casi tomados de la mano, dijeron... ...bueno, la nevera está un poco vacía de provisiones... ...de frutas, de hortalizas, de verduras... ...Diosdado, vamos a hacer la compra. Y fueron a hacer la compra... ...y ya en el supermercado... ...esto suele ocurrir en las familias... ...cuando todos vamos de compras... ...Silvio y yo vamos de compras, también conversamos. Y uno siempre conversa en el supermercado de lo que está bien... ...y sobre todo de lo que está mal. Entonces Maduro le cuenta a Diosdado... ...mira, tengo informes de que nos quieren matar. ¿De veras? Sí. ¿A ti? No, y a ti también. ¿Pero a quién primero? Y entonces, mientras eligen los tubérculos y las cebollas... ...dicen que los van a matar. Presidente, fíjese que ahí ocurre un hecho bien importante... ...este fin de semana, el compañero José Vicente Arangel... ...hizo una denuncia muy seria... ...desde Chile, casualmente... ...de un grupo de la CIA... ...que está en contacto con gente pinochetista en Chile... ...para planificar, están planificando... ...o el asesinato suyo, o... ...bueno, por su efecto, el mío. Siempre te meten en la lista. Pero nosotros vamos a vivir mucho. Claro, así es. Nosotros vamos a vivir años y años. Y vamos a estar viejitos. Y vamos a ver a nuestros nietos... ...y a los nietos de nuestros nietos... ...crecer felices en socialismo. A los nietos de sus nietos... ...tanto... ...que Maduro vea a sus nietos... ...bueno, en fin. Pero a los nietos de sus nietos no creo, ¿no? Salvo que Maduro viva la cantidad de años que ha vivido Laura Bozzo. Que no creo. Yo no creo que Maduro llegue a ver a sus tataranietos. Porque los nietos de sus nietos serían eso, ¿no? No, realmente es improbable. Bueno, es interesante porque además Diosdado le dice... ...la información que tengo es que lo van a matar a usted. O en su defecto a mí, pero en realidad mejor a usted, ¿no? Le dice Diosdado. Esa es la información, usted. No, a los dos, no, no, usted, a usted. Bueno, y se van turnando. Y luego Maduro coge una cebolla. Y Diosdado se asusta porque dice... ...bueno, a lo mejor me va a matar Maduro con una cebolla. Y Maduro hace una especie de metáfora, amenaza a quienes lo quieren matar... ...con esa cebolla. Mírenlo. Se van a quedar con los crespos hechos. Si ustedes se atrevieran, se atrevieran, la van a pasar muy mal. Si la oligarquía fascista venezolana se atreviera a hacerle algo a algunos de nosotros... ...la van a pasar muy mal. Muy mal. Como dijo Elías Agua. Bueno, será como piquen un millón de cebollas. No le quedarán ojos a ustedes. Bueno, todo es muy raro porque primero, cuando el tipo dice... ...porque usted es de la derecha fascista y el camarógrafo enfoca a las cebollas. Y yo creo que las cebollas dicen, pero nosotros no tenemos la culpa. ¿No? ¿Por qué el camarógrafo enfoca así a las cebollas? Y luego cuando Maduro dice, porque tú Elías Agua... ...y le habla a la cebolla, ¿no? Es todo muy raro. Realmente la cebolla no tiene la culpa de nada. Y uno dice, ¿pero qué va a hacer Maduro con esa cebolla? ¿Quién se la va a comer? ¿Quién la va a pelar? ¿Y por qué están ahí comprando cebollas? Maduro y Diosdado Cabello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Van a hacer un ceviche? ¿Cocinan juntos? ¿Habrá papel higiénico en ese supermercado? Son preguntas que no tienen respuesta. Y luego Maduro amenazó a Capriles. Mucha gente de la oposición y a nivel internacional nos está haciendo llegar mucha información. Mucha información. En cualquier momento la vamos a sacar toda la información. Es mucha la información que tenemos de los planes de este fascista y de este grupo de la derecha cuando va para acá, cuando va para allá, cuando va para acá. Mucha la información. Mucha. Bueno, porque la diga, ¿no? Es mucha, es mucha, es mucha. Y amenaza, y anuncia, pero no nos dice nada. Bueno, y luego fueron, en fin, siguieron haciendo la compra. Y Enrique Capriles, que acaba de regresar de Chile y de Perú, fue bastante positivo su viaje. En Chile lo recibió el presidente Piñera, en Perú lo recibió el expresidente Alan García. Capriles dijo que en tiempos de Chávez el periodismo libre no estaba tan atenazado, tan acosado como ahora en tiempos de Maduro. Yo, la verdad, discrepo de esta observación de Enrique con lo mucho que lo respeto y lo admiro. Pero Enrique a veces, cuando alude a Chávez, me parece que siente una especie de respeto por la figura de Chávez. No dice que Chávez fue un dictador o un autócrata, dice que fue un presidente y dice que Chávez, esto es lo que sugiere, no se hubiera metido con los medios de comunicación. Pero ya sabemos que Chávez fue absolutamente grosero en atropellar la libertad de prensa. Pero cerró un canal de televisión, uno de los más importantes, Radio Caracas. Pero esto es lo que dice Enrique, de alguna manera endulzando el recuerdo de Chávez. Yo, por ejemplo, soy de los que pienso que en vida al presidente Chávez no se hubiesen dado compras de medios de comunicación como los que hemos visto. Esas son cosas que están pasando en la era post-presidente Chávez. Son cosas que estoy seguro nunca hubiesen ocurrido. No hubiesen ocurrido porque Chávez no tenía la delicadeza de mandar a sus amigos empresarios a comprar Globovisión o a comprar Radio Caracas. Chávez simplemente le quitaba la licencia. En fin, Capriles estuvo el fin de semana en Lima. El expresidente Alan García lo recibió. Honor a él. Mis respetos. Por fin, un líder democrático de América Latina que llama las cosas por su nombre. Y Alan García dijo, el presidente electo de los venezolanos es este señor que está a mi lado. Y estoy seguro que tampoco falto a la razón cuando digo que estoy sentado al lado del presidente electo de Venezuela. Para nosotros no cabe ninguna duda, Enrique Capriles, que usted triunfó en esas elecciones. Y que solamente el abuso y la manipulación impidieron que usted pueda ocupar el cargo por el cual votó el pueblo de Venezuela. Muy bien, por Alan García yo lo felicito por haber tenido este gesto encomiable de recibir a Capriles y de aludir a él como el presidente de Venezuela. Capriles tiene apenas 41 años, Alan tiene largos, ya 60 y pico. Y Capriles, desde sus delgados atléticos, 41 años, mira a Alan y dice, ¿cuánto tendré que comer para que en 20 años yo tenga ese tamaño? No, Capriles lo ve con cierta perplejidad, porque claro, Alan cuando tenía la edad de Capriles era también flaco. Pero 20 y pico de años después, así están las cosas. Capriles ha decidido no sacar a la gente en Venezuela a la calle, a protestar, a exigir que les devuelvan lo que les han robado. Esta es una decisión debatible, hay mucha gente que cree que Enrique debería ejercer su liderazgo protestando en las calles. Y que si la gente muestra masivamente la indignación en las calles contra la dictadura, entonces las cosas van a empezar a moverse en Venezuela. Un líder de la oposición que ha recogido ese sentimiento, que hay que salir a la calle a protestar, a diferencia de lo que opina Enrique Capriles, que cree que no conviene hacer eso porque propiciaría actos de violencia, es Leopoldo López. Que estuvo hace poco aquí en el programa y que ha hecho hoy unas declaraciones muy enfáticas y muy valientes que queremos saludar. Nosotros hoy ratificamos y volvemos a promover y le volvemos a plantear al pueblo venezolano. Es la herramienta que nos da el artículo 68 de la constitución. La protesta, la manifestación, la protesta de calle, la manifestación de nuestra indignación con distintas manifestaciones que se puedan dar en la calle. Mis saludos y mis respetos a Leopoldo López porque si la oposición venezolana, Capriles, él, María Corina y muchos otros, no sale a la calle a protestar, nadie va a remover del poder a Maduro, a Cabello y a la tropa de bandidos que gobiernan ahí. La única manera de retarlos y de demostrar que la mayoría no son ellos es saliendo a protestar pacíficamente a las calles. Ahora, es verdad que si uno sale a las calles a protestar pacíficamente, hay el riesgo de que ocurran episodios aislados de violencia. Sí, pero el riesgo de no hacer nada es mayor. Y por eso Leopoldo López hoy ha tomado distancia de Capriles y ha dicho que él al menos no está dispuesto a quedarse sentadito en su casa esperando seis años a las próximas elecciones de 2019. Y nosotros lo volvemos a decir, lo hemos dicho muchas veces, no estamos para esperar seis años a que se dé un cambio en Venezuela. No estamos para esperar a que el gobierno termine de destrozar el país, a que el gobierno termine de hambriar, de matar y de marginar al pueblo venezolano. No estamos para esperar ese periodo que el gobierno pretende que tenga una estabilidad y tranquilidad en todo el país. No puede haber tranquilidad, no puede haber paz, no puede haber una situación de estabilidad cuando hay injusticias planteadas. Yo creo que tiene mucha lógica el razonamiento de Leopoldo López y por supuesto tiene mucha prudencia la inhibición de Capriles, ¿no? De decir, no salgamos a las calles porque nos van a infiltrar la marcha de energúmenos que van a simular que son de los nuestros y que van a provocar violencia. Luego habrá muertos, luego me meten preso porque yo tengo la culpa de los muertos de la marcha. Este es el razonamiento de Capriles. Pero por otro lado uno ve cómo han caído muchas de las dictaduras luego de la primavera árabe y si la gente no sale a las calles a protestar y se queda muy sentadita, tranquila en su casa por miedo, no cae nada. Es decir, que para que las cosas se muevan, para remover esa tramoya, ese cimiento innoble de una dictadura, la gente tiene que salir a la calle. Y para eso hay que perder el miedo. Y para eso hay que asumir que hay el riesgo de que ocurran ciertos actos de violencia. Pero supongo que ese riesgo es menor al riesgo de no hacer nada y tener que tolerar seis años a una dictadura incompetente. Por eso hoy la postura radical de Leopoldo López marca un antes y un después en el lenguaje político de la oposición venezolana. Porque ahora Capriles va a tener que entender que en la oposición hay un otro liderazgo que pide salir a la calle en un lenguaje claro. Lo que nosotros no podemos hacer es quedarnos pasivos ante lo que está ocurriendo en el país. Eso es lo que nosotros no podemos hacer. No lo podemos hacer porque ya nosotros incluso planteamos que el origen de este gobierno es ilegítimo. Si nosotros hemos dicho que el origen de este gobierno es ilegítimo, pues nosotros tenemos que combatir la ilegitimidad. Nosotros tenemos que enfrentar la ilegitimidad de origen que ha tenido el gobierno. Sería incoherente de parte de nosotros pretender pasar la página el 14 de abril y decirlo ya todo está bien cuando dijimos que se habían robado las elecciones. Nosotros en ese sentido tenemos que ser coherentes y coherentes significa recordar una y otra vez que este es un gobierno ilegítimo. Que este es un gobierno que tiene patas de barro y que este es un gobierno que por supuesto no goza con el apoyo mayoritario de los venezolanos. Bueno, pues ojalá que este cambio en la percepción, en la estrategia de la oposición venezolana traiga buenos resultados. Yo en general creo que cuando a ti te roban algo tienes que perseguir al ladrón y quitarle lo que te ha robado. Con ayuda de la fuerza pública o con ayuda de Laura Bozzo. Pero si te roban algo y no protestas y te vas a tu casa y te sientas a ver televisión, entonces no vas a recuperar lo que te han robado. A los venezolanos les han robado sus elecciones limpias. Su gobierno decente no ha canallado. La única manera de restituir eso es arrebatándoles a Maduro y compañía el poder espurio que ellos ahora detentan. Y yo creo que eso implica por lo menos salir a las calles. Pero en fin, seguiremos informando. Tenemos que ir a la publicidad. Luego trae aquí su talento y su simpatía un cantante enormemente querido, Manolín. Que está lanzando como siempre música de la mejor. No se lo pierdan. Regresamos con Manolín después de la pausa. Ya volvemos. Manolín.